Estás peleando con... Me siento muy contenta. Me la pasé muy bien y estamos muy felices. Vamos a dar todo lo que podamos para representarnos como España. Espero que nos la pasemos bien y que podamos ganar. Vamos a dar todo lo que podamos. Y estoy muy feliz. No es cualquiera que tenga esa oportunidad, ¿no? Para jugar allí donde juegan la selección y con los mejores entrenadores del mundo. Yo he tenido la oportunidad. Hay que disfrutarlo. Hay que parar mucho, ¿no? Vamos para ganar. Vamos por todo. Es una oportunidad de vida espectacular. Es algo que no van a olvidar nunca. Después de toda la trayectoria vital que llevan, esta oportunidad que le ofrecéis desde la Federación Española de Fútbol es algo espectacular, increíble. Están como niños con sus regalos de reyes. Hoy mejor todavía, ¿eh? Hoy mejor todavía. Colibari, vaya espectáculo. El sábado que viene, Dios mediante, nos vemos. ¿De acuerdo? Gracias. Venga, gracias, ¿eh? Eso es lo que más. Gracias, ¿eh? Aplausos. 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 Gracias.